Pero, podríamos armar un blog que diga, pasamos unos avisos clasificados en el momento, Juan Carlos nos llama de hospitalet, que tiene 24 años, 18 muertas, quien sabe lo que significa 18 muertas, 18 muertas, abogado recién recibido y espera el llamado de tu, linda caribeña, llamalo, tenemos también el anuncio clasificado de Juan Carlos. Nos crucificará, nos crucificará. No, 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 si no dije ninguna barbaridad, ¿o no? No, sí, claro.